Música Sé que nunca debí fijarme en ti Reconozco que fue un error el que cometí Música Pero que puedo hacer si mi corazón Música No entiende razón y yo me siento feliz Siento algo bonito muy dentro de mi Música Esta imagen clavada que traigo yo aquí Música Reconozco que un día voy a sufrir Música Pero mi corazón solo tiende a decir Música Que estoy enamorado de ti Música Música Y no pude evitarlo Música Y estoy enamorado de ti Música Y no puedo callarlo Música Y estoy enamorado de ti Música Música Y quisiera gritarlo Música Que te amo, te quiero y quisiera tenerte por siempre Música Perdóname mi amor Música Música Que soy hombre prohibido también ya lo sé Música Pero mi corazón no entiende que puede hacer Música Música Reconozco que un día voy a sufrir Música Pero mi corazón solo tiende a decir Música Música Que estoy enamorado de ti Música Música Y no pude evitarlo Música Y estoy enamorado de ti Música Y no puedo callarlo Música Música Y estoy enamorado de ti Música Y quisiera gritarlo Música Música Que te amo, te quiero y quisiera tenerte por siempre Música Perdóname mi amor Música 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 Música